Quiero recordar antes que nada el propósito, el objeto, la misión que tenemos por delante, que requiere que actuemos con determinación y que en tres palabras tomemos el control de la pandemia en la Comunidad de Madrid con el objetivo de doblegar la curva de incidencia acumulada de casos que se están produciendo en esta comunidad autónoma. No quiero esconderles que van a venir semanas muy duras, complicadas, pero que esto se va a conseguir. Si hacemos lo que tenemos que hacer. Y en este contexto yo les quería trasladar las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España en el contexto de este grupo de cooperación reforzada COVID-19 y son cuatro. La primera de ellas es que las medidas propuestas en la orden 1178-2020, la orden que dictó la Comunidad de Madrid, se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a mil casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. La segunda recomendación que hemos hecho es que se mantenga el permiso de circulación de las personas dentro de estas áreas de confinamiento perimetral, pero que se establezca también en la orden una recomendación explícita de evitar todo movimiento innecesario, tanto en estas zonas como en todo el territorio de la comunidad autónoma. Una recomendación de que se evite todo movimiento innecesario. La tercera recomendación que trasladamos es la de que se prohíba el consumo en barra, que estaba incluido en la medida 5 del punto segundo de la orden 1178, que se extienda a toda la comunidad autónoma, no solo a aquellas áreas con incidencias superiores a mil por 100.000 habitantes, sino que en toda la comunidad autónoma se prohíba el consumo en barra. Y la última recomendación también es que en todo el territorio de la comunidad autónoma se restrinja la ocupación de las terrazas a un 50%. No, 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 no.